bienvenidos al canal del último hito aquí y venimos a la tercera parte del gameplay de grand theft auto 3 definitive edition en camino a grand theft auto 6 en la parte anterior continuamos haciendo misiones con joy y luigi probamos caminos blindados participamos en carreras conocimos a tony cipriani fuimos y nos deshicimos de unos de un negocio de lavandería que no pagaron la protección y conocimos al jefe de jefes salvatore leone así que aquí vamos a comenzar esta parte del gameplay ya saben que si este vídeo es de sobra pueden dejar un like un comentario suscribirse y activar la campana de las notificaciones y sin más preámbulos vamos a ver qué nos dice que nos ofrece don sal de misión cita dice chaperón que la gente quine es chíva lo que hicieron ahí lo que era lo que era siempre me costó lo que no piensas no seätrán que por el contexto de la conversación dónde sechieron se quita bien y ponlo con tuười y ponlo y volverlo de parte de salte y venlo ponte que puede ser pinta ya 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 Fido A la limusina de Don Sal Y sobre todo que María no vaya a llegar Lástimada En un corto camino Chinatown Creo que estaba en las vías Las vías aquí derecho A ver, ahí está Chico Ese de ahí es Chico Detente cerca de él Ah, Mira es mi favorita ¿Estás buscando algo divertido? ¿Un poco... ¿Un poco de espalda? Sí, Chico No, solo lo usual Aquí está, señora Sí, quizás deberías ver La fiesta de la casa 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 de Belán Equis Gracias, Chico Nos vemos a ver Gracias Y disfrute ¡Es bueno! la fiesta a ver, entonces acompañamos aquí a María a la fiesta siguiendo la lógica de las misiones de GTA van a balancear la fiesta es por aquí, Simón aquí una estrella ahí arriba por aquí, por aquí bajamos aquí esos se avientan paranoicos porque yo ni cerca iba ahí está el lugar esa es la fiesta deja a María enfrente vamos a respetar como están estacionados todos y vamos estacionándose igual ahí está dice voy a bailar en los subtítulos y en inglés dice voy a ir a sacudir lo que tiene arena vamos a cambiar policial ahora esperamos a que salga a Mary me puede ir por ahí atrás creo que sí vamos vamos a la casa de Salvatore a ver si me puede encontrar una estrellita para perder para perder a la poli ahí viene la poli si tú te paras ellos se paran así que te da tiempo de hacer una pequeña maniobra como ahí perderlos vamos derecha vamos derecha esa es la casa de Salvatore la que sigue ya es toda derecha primero listo no nos molestaron las policías llegamos con Sal oh está dimadida propiedad privada oh mal creo que me tengo que meter al garage y no no los tengo que perder salganse weis hey a ver vámonos de aquí porque los policías no me dejan de entrar vamos a dar una vuelta en lo que las patrullas desaparecen ay wey bajo aquí y luego solamente damos la vuelta aquí aquí subimos aquí de nuevo ya como me alejé las patrullas ya no deben de estar de hecho ya hasta perdí las las estrellas ya ya ahí alcancé a ver que desaparecieron listo Portland Beach y María está sana y salva en casa de papi salvador salvatoria gracias a Fido 10 mil dólares ganados misión superada una misión con salvatori o vamos con Tony vamos a seguir con el tío sal cortando la hierba leave us alone for a minute the Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty but we don't know where and they seem to know everything we're doing before we do we got us a rat there's a guy named Curly Bob works the bar at Luigi's he's been throwing more money around than he's earning he ain't pimping or pushing so he must be talking he usually gets a taxi home after work so follow him and if he's ratting us out kill him Curly Bob y Fido sigue sin hablar dice estacionate enfrente del club Curly Bob saldrá pronto ah madres no me dejaron ningún carro a ver si Curly Bob no se me va corre 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 uh siempre cabros afuera de conservatorio y ahora que ocupo uno para ir rápido al club de Luigi no hay nada pero aquí no pasa nadie taxi 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 antes de que salga Bob ese adelanto es más rápido sería más eh me ayudaría a disimular más uh oh talloncito 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 ahí va todos los de Salvatore yo lo que quiero evitar él solo se estampó mi carro oye los taxis se manejan rápido es el taxi a ver papá no me le quiero acercar tanto asustómetro hay que dejar que avance hay que dejar que avance yo despacito le doy pisando así acabo está marcado el mapa no está muy lejos ahora sí ya le voy a pisar tantito ahí está así esto es con paciencia estas son misiones de persecución sigilosa ya dio la vuelta es que tengo un ojo en el mapa y otro en la carretera hagan cuenta que soy rango un ojo así y uno acá aquí ahí está eva luigi digo hurley bob no me acerco tanto no me acerco tanto no me acerco tanto creo que me puedo acercar un poco más el asustómetro no sube bien 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 ahí está está mormado el compa no 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 ok entonces los leones están luchando las guerras en dos frontes están en la tercera con las triadas sin signos de que el otro lado se ha desplazado mientras joey leone ha sacado un poco de sangre con los ferellis todos los días perdonan a gente y influencia en la ciudad Salvatore se ha convertido peligroso y paranoico él espera a todos y con loyaltad como tu ¿qué puede se ha preocupado de eso? tenemos una rata como dijo Salvatore elimina a Curly Bob Curly Bob hablaste de más viejo no sales de esta ¿a dónde vas gordo? 15 mil misión superada escopeta y algo de dinerito tengo un trabajo urgente para ti Tony Tony firma o Tony me llamo yo bueno no sé en lo que vamos con Tony para evitar garage de importación y exportación del puerto de Portland requerimos varios vehículos consulta nuestro tablero para saber más bueno en lo que yo llego con Tony para no grabar el recorrido voy a cortar aquí y ahorita nos vemos listo ya fui guardé por eso avanzó un poco más el tiempo estoy aquí listo afuera de con Tony vamos a ver qué misión nos ofrece triadas y tribulaciones la idea pero dejó una de sus chagrinas amigas estamos en la guerra los triados tienen una fábrica de pescado como front la mayoría de su negocio se va en el mercado de pescado en Chinatown la comida todavía nos da protección pensan que los triados están protegiendo ahora así que digo que es una pena de tomar esos chicos y ¡hack! a los guerrero de tienes una oportunidad pon algunos de sus soldados una fauna de pescados vamos a agarrar este carro que está aquí somos del crew de Tony así que no debe haber problema si hubo problema prender la alarma ¡Date güey! los NPC más listos de la historia a ver aquí señor policía él se aventó el carro yo no hice nada como pueden ver aquí está la guerra entre los triados y los Tony Levers aquí está un puntito verde de los que tengo que desvivir ahí están son esos tres se ve con ese cerito como me lo meté maniobras evasivas maniobras peligrosas tengo que darme prisa porque si no esta madre va a explotar ya me valen mucho donde vas camarada vamos por los siguientes oh no 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 corre estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto saludos güeyes no 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 canses adiós Tengo tres de vida Vamos al hospital El hospital estaba por aquí Cien Vamos Aunque ya me dejaron solo Pero Si me la puedo rifar Yo aquí No ¿Cuánto dio la escopeta? Vámonos Todo muerto ¡Qué pedo! ¡Carga, güey! ¡Ah! Vamos a reintentarlo Intento dos Esta misión Que no salió Nada como yo te esperaba Ahí va Vamos a acabar con los triadas Ahora sí Tengo que agarrar el vuelo Ahí está Vamos por los siguientes Sin perder tiempo Sin perder tiempo Para llevar a los cámaras conmigo Qué mero Vámonos, cámaras No, güey, a este no ¡Este es cámaras! Tengo muerto 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 De la apunta automático Otra vez Otra vez Ya quité La manera de apuntar nueva Puse la manera de apuntar Clásica Espero que eso me sirva Para superar esta misióncita Igual que aquí Igual que la otra vez Agarramos vuelo Ahí está Tomaron tres Ya vengo algo herido Cuando venía para acá Me bajaron el carro A la fuerza Dense, dense, dense Dale a ese Dale a ese Vámonos Vámonos Este era el bueno Vámonos Ya solo queda una Vamos al hospital Oh no No, no, no Así me rifo Así me rifo Así me rifo Madres Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por donde fuimos a dejar a María Oh Aquí Y aquí Necesitas un camión de pescado De las treas Para acceder Son los que tienen El pescadito Como la que me acabo de topar A ver Ahorita me la topo No Ahorita me la topo Ahorita me la topo Ahorita me la topo Paciencia Fue la que me topé Cuando venía Iba para allá Aquí No Las triadas De estos No Cabeza de tortuga No Son las que tienen El esqueleto De Man gas No Esta tampoco es A ver Otra vueltecita rápida Sumo No 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 Las que tienen ¿Ahora no hay de esas? Ya Estaba Ah Ya me acuerdo Donde vi una Vi una Aquí donde me estaba Me agarré con ellos La primera vez Por aquí tiene que salir La nieve Cine No Tampoco Salí al hospital Vamos a aprovechar que estamos aquí en el hospital Vamos a recobrar vida Falta nueve Pero de esos nueve puede ser la diferencia entre Ganar O morir Como en la película de Jean-Claude Van Damme De la de los memes Voy a dar otra vueltecita A ver si me encuentro Ese camión Dice que en Chinatown Pero Era aquí Era aquí Ahí está Bajen weyes Suban Aunque sea uno Aunque sea uno Aunque sea uno Eh weyes Suban Bueno Solo contra uno Solo contra uno Y contra los triados Ajá Ahora si voy por ellos Y ahora que ya la traigo Ya me las topo ¿Verdad? Como cuando te encuentras un carro raro En En estos juegos Y a los cinco minutos Te encuentras diez veces Diferente color Y más bonito Y hasta tuneado A ver Belly up Ajá Ajá Y ahora Qué diferencia Esta manera de apuntar A otra Tengo Un trabajo Urgente Para ti Tony Vamos de regreso Con Tony Esa cámara ya no se quiso acercar Así que Nos vamos sin él Igual Voy a hacer un corte En lo que llego allá Ahí está Después de esos pequeños Fallos en la misión anterior Vamos de nuevo Con tío Tony A ver Qué misión no me sacaron Me robé ese Carrazo A ver qué tal Y ahora Y ahora vamos por la misión Pescado al carbón Ok O sea que voy a volver a ir A donde ya estuve Pero en un carro bomba Que tengo que manejar despacito O me explota Tengo que manejar con cuidado O me explota Pero bueno Eso es lo que ordena el jefe Eso es lo que hacemos Madre Lo bueno que este no es el carro bomba Porque si no aquí ya había valido Madre Eso no se lo esperábamos Es maniobra Maniobra Espectacular Ahí está el carro bomba San Marcos Tengo dos minutos Treinta para llegar allá Y tengo que ir despacito Y aquí ya La voy a regar Bien, 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 bien Fácil Metemos el freno de mano Vamos con paciencia Tenemos nuestras cancioncitas Que nos gustan Podemos poner Otra estación Amablemente Quítense weyes Porque Pueden explotar Policía No me jodas Peatón No me jodas Tú también Primero 1.45 Si llego Según yo 1.35 1.35 ¿Qué? ¿Qué? Ya me fui Por donde no era Un chetaxista Bueno No fue muy duro El golpe Lo importante Es Darme prisa Porque ya Nomás me queda Un minuto Tengo que dar la vuelta Aquí Es en la Es en la curva Grandota Y luego es en la subida Tengo que irme Por aquí Bajo A huevo Aquí mero Agarro Si llego Si llego Si llego Me van a sobrar Como 5 segundos Fácil Y aquí Seguro Se van a armar Los balazos Porque hay Muchas triadas Activa la bomba Y sal de ahí ¿Me salvé? Creo que sí Si Vamos Huevo ¿Queda alguien más? No Acabamos con los triadas Tío Salvatore Va a estar muy contento Va a cantar Me siento muy contento Me siento muy feliz Acabé con los triadas Y con eso me divertí Vámonos Vamos con el Tío Sal Voy a grabar Antes de llegar Con Tío Sal Así que ahorita Nos vamos Casa de Tío Salvatore Después de haber Eliminado las triadas Debe estar Bastante contento Así que vamos a ver Qué nos dice Vamos a ver Si vemos de nuevo A Mary O a ver si Conocemos Alguien más Misión Bombardeo A la base Parte 1 Pero mientras Estamos en la guerra Con los triadas No somos muy fuertes El cartel Tiene fondos De apuntar A esa mierda de espalda Si hacemos Un ataque abierto A ellos Deberían el piso Con nosotros Deberían hacer Espalda En ese gran barco Que Curly Te llevó a ti Así que tenemos Usar nuestras O más Una cabeza Tu cabeza Estoy pidiendo Deberían destruir A esa fábrica de espalda Como un favorito Para mí Salvatore León Si lo haces Para mí Serás un hombre Fue Todo lo que quieras Ven y vea 8ball Necesitas su experiencia Para abrir ese barco Vamos a ir A volar Todo un barco Lleno de colombianos Esto va a estar difícil Puede que necesite Un carro Más potente Más resistente 8ball 8ball Está acá Esta aquí Aquí Y aquí No puedo sacar Un refresco No Bombardeo A la base Parte 2 Ya los tengo ¿Sí? Bombardeo La base Parte 2 O sea que Vamos a ir 8ball y yo Y yo lo voy a cubrir Para apuntar con el rifle Me están presionado L2 Zoom Y como dijo Un personaje legendario Al que arruinaron Haz que cada tiro Cuente Me dan ganas De agarrar otro carro Este camión De pescado Ya está muy jodidón Bueno Vamos nomás 8ball y yo Vamos a agarrar Esta vende aquí Claro Ahorita que se apaga La alarma Solo tenías Que esperarte 5 segundos Solo eso Vamos a perder Los policías Policías perdidos Ahora sí Aquí Pásenme Balacéanlo Luego Aquí Tiene que haber Una forma De cruzar De aquí Para allá Si Si hay Por aquí Luego Aquí está El 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 muelle De Portland Puerto Puerto De Portland A la madre Que encuentre Una buena Una buena Posición Estamos Rodeadísimos 6ball 6ball ¿Dónde Puedo Desde aquí Me marca En el esquí Ah Ya 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 vi Donde me marca Ya vi Donde me marca Pero voy a llegar Por este otro lado A ver si no se cancela La misión O pasa algo ¿Ajá? Aquí mero ¿Nadie? ¿Nadie? Bien Y aquí vamos a ver Que cada maldito tiro Cuente ¿De cuál me deshago primero? Uno Dos ¿Los debajo? Me voy a alejar más ¿Dónde voy? Haz que cada tiro cuente, Hugo Haz que cada tiro cuente ¡Oh! ¡Oh! Y ahora sí Vamos a cubrir a 8-Ball bien Porque digamos que en la anterior No me fijé que él decía que en cuanto yo tiro Él iba a correr Así que Hugo, amigo Ahí está 8-Ball Aquí hay dos Tengo que refarmar estos Pum, pum Y luego allá Vamos a refarnos Uno Dos Pum Pum Madre es Que todos los tiros cuenten, Hugo Que todos los tiros cuenten, Hugo No mames Ni madres Dejen a mí 8-Ball Ahí está 8-Ball Está todo Sin muros en la costa Arriba Perfecto Perfecto ¡Van los correos! ¡Van los correos! ¡Van los correos! ¡Ja, ja, ja! ¡Colombianos! ¡Hundidos! ¡150 mil! ¡Ah, weón! Los 100 que yo le metí Me quedaron 14 balas de este Este gameplay ¿En cuánto va? 38-39 minutos Vamos ahora Con Salvatoria de nuevo Para otra misión Y ya terminamos Última misión De esta parte De GTA 3 Regresamos aquí A la casa de Salvatoria Y esta Última misión De esta parte Se llama Últimos deseos Últimos deseos Última misión ¿Referencia a Pulp Fiction? Sacé la hammer Que tenía guardada En la casa Porque me encontré Las camiones del cartel Me gustaron más Pero por lo pronto Vamos por el carro Ese que tenemos que Este Desaparecer Ahorita somos El lobo El de Pulp Fiction Que dos policías Soy María El coche es una trampa Nos vemos Al sur Del puente Callahan Salvatore Salvatore me traiciona No me voy a ir Vamos a darle Vamos a darle Pelea Al traicionero De Salvatore ¿Dónde está El pinche carro? Y con todo Y trampa Vamos a agarrar esto Vamos otra vez Ya estoy de vuelta Después de Esa Mala decisión Que tomé Estamos en el mensaje María Soy María Nos vemos En el puente Porland Son una trampa Nos vemos Al sur Del puente Callahan Vamos con María No hay que intentar Ser valientes Y Poner La jeta En la trampa ¿Verdad? No hay que Vamos a ir Vamos a ir a la otra parte De la ciudad Después del puente Yo manejo Oh si Yo manejo Riefer Que rápido Pasamos de una parte De la ciudad A la otra Vamos a dar la vuelta Me fue más No pongan lanchitos A la vuelta De la vuelta De la vuelta De la vuelta De la vuelta Paseos 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 Ahí está Ya A ver Vamos Nos quedamos Trabados Un hombre Marcado Vamos a Carritos nuevos Un Porsche Yakuza Stinger El puente Ya está Reparado Justo cuando Intentamos Escapar Aquí Aquí Estamos en la ciudad Y así Significa que ya Están saliendo Los carros Caros Los carros Rápidos Por aquí ¿Cuál es la bodega? Aquí ya puedo meter Dos carros Probablemente Así que vamos A estacionarnos Bien Para que quepan más Y la entrada Aquí Simón A ver Entonces Después De haber Este Destruzado La fábrica De pescados Después de hundir El barco De los colombianos Y haber sido traicionados Por Salvatore Esto es todo Por la tercera parte Del gameplay De Grand Theft Auto 3 Definitive Edition El canal Del último Juntos Aquí ya saben Que si este video Fue sobrado Pueden dejar un like Un comentario Y suscribirse Y activar la campana De notificaciones Y nos vemos En la siguiente parte Donde vamos a estar Explorando esta Solaria Vamos a ir con Azuca A ver A ver Que misióncitas Asi que Nos vemos Vamos a ir con